Combinación Latina, la vamos a hacer de esa manera, oye en ese bonito programa Vamos a hacer lo bonito, se llama, ahora si, aquí comienza la historia mamá Aquí llegó, Combinación Latina René Casas, hoy nos acompaña Hace tiempo que quería ponerte a vacilar, la combinación latina, la vamos a bailar Sabor, 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 es lo que te traigo aquí, sabor, sabor, oye mi ritmo sabroso Desde el eje cafetero, bien Todos los desaparecidos de la pubis, hay que a mi canal que se llega, olimpiamos su cordia salud Repatiendo golpes, pa' conocedones, del Montuno y Guobancón ¿Cómo se llama? De Oriente no vio nacer, ya todo el mundo anunciamos Ahí viene lo que me gusta, eh Que la salsa nunca morirá Que la salsa nunca morirá Aquí comienza la historia papá Salud Para todos los amigos Voy a descargarle sabor, prensa mucha atención Ahora sí, llegó la nueva combinación Fernando Alvira Para que goce, pa' que vacile, mi rico Guobancón Ahora sí, llegó la nueva combinación Ahí viene lo que me gusta, eh Ahí viene el sabor esa noche Ven, Rupero, güey Como se llama Hasta que se ropa el cuadro El pica, cholo Sabe, bonito Ahí también gana el cabrito y toda la banda Bonita la descarga, papá Cholo Repica, cholo Sonido en la ronda Como dice, como dice Hasta que se ropa el cuadro Bonita la historia papá, cholo Repica, cholo Como la boda de los fresquís Hoy nos acompaña Mira qué bonito cuero, papá Cholo Repica, cholo Repica, cholo Repica, cholo Ahí está mi galar en Ecasas Toda la comitiva Hasta la colonia Pesídice El famoso Kili todo la banda Para casa Yoni Calzada de Guadalupe Toda la comitiva de la Termi nos acompaña Toda la dinamia rosa Para ataque paraíso Paraíso tropical Los compadres de la salsa Sonido de dimensión africana Esta noche Ahora Ándale John Jairo el Loro Pico de los cueros ¿Cómo se llama? Pico de los cueros Loro Un tema más si viene la changa Currucuba Cumbac Currucuba Cumbac Toda la gente entera de radio Pico de los cueros La banda de la localpa Desaparecidos en la Provi Acábala bonito Toda la banda Toda la banda del 2 dice Isla Sepulver Ándale que fibra Para Sandy hasta salgo Toda la comitiva esta noche Sabor a salsa bonita Caribe Sonido de la roca Agoniza ya Ahora si vamos ¿Cómo se llama? De cañón Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones